En las últimas semanas se ha tenido un aumento en las atenciones de incendios a casa habitación, de acuerdo con datos del Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez. Muchos de estos incidentes son causados por descuidos y problemas con las instalaciones eléctricas. De 18 incendios que llevamos en el mes, la estación para nosotros es una sorpresa, ¿no? La situación de que no se habían presentado. El año pasado sí se presentó en el mes de diciembre. También tuvimos un repunte ahí del incendio de viviendas. Sin embargo, pues aquí hay también descuidos en la casa, ¿no? Los contactos, seguimos existiendo, las fugas de gas que en un momento dado accionamos, ¿no? Es un apagador, algunos enseres, los enseres domésticos, los desconectamos, todo eso ya se ocurrió una chispa y produce una explosión. No ha habido tal ahorita, pero sí en un momento dado los circuitos eléctricos, ahí hemos tenido mucho problema, ¿no? Y descuidos, el fumar en un momento, dormirse, usar el colchón, entonces eso también ha prevalecido mucho, ¿no? El descuido en un momento dado para producirse el fallo. Son las vacaciones de verano y las decembrinas donde se registra el aumento de atenciones por incendios a casa habitación. El diciembre tuvimos casi 28 en el mes de diciembre. O sea, claro, son a veces viviendas en las zonas periféricas de la ciudad, ¿no? Son de cartón o son de, ¿cómo se llama? De madera. Pero sin embargo también ha habido incendios en un momento por cortos circuitos, en algunos establecimientos que son talleres mecánicos, en un momento, a bodegas. Y eso no tenemos el problema. Los bomberos de Tuxtla Gutiérrez llamaron a la ciudadanía a revisar el estado de sus instalaciones eléctricas a fin de evitar cortos circuitos que causen incendios. Checar las instalaciones y si vamos a hacer un circuito eléctrico, una instalación eléctrica, que sea de buena calidad el material que vaya a colocar. Porque hay muchas veces, por ejemplo, los diciembres en el mes de Navidad, ponemos los arbolitos con un circuito de foquitos que nos cuesta 20 pesos. Y no sabemos el riesgo que estamos corriendo. El riesgo que está corriendo la casa y sobre todo la familia. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. ¡Suscríbete al canal!